¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Subaru Impreza WRX STI Type R que es el WRC de ciudad que siempre quisieron tener cualquiera y bueno, con un impecable estado, con el famoso color War Rally Blue, esta versión especial del mítico sedan japonés de Subaru está en subasta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Subaru Impreza WRX STI de la primera generación es uno de esos automóviles que actualmente se encuentra bastante cotizado con modelos vendidos por 300.000 e incluso 700.000 euros se trata de una versión de carreras, por eso se puede imaginar que un modelo como este, perteneciente a una versión mucho más especial iba a llamar la atención de los coleccionistas la unidad en cuestión que se está subastando hoy en día en Collective Cars, cuyo enlace se encuentra aquí a la página web es un modelo año 1997 con el famoso color War Rally Blue que presume además de unas llantas doradas Revolution Millennium de 18 pulgadas para ofrecer una combinación de competición por antonomasia en Subaru aparte de eso, también posee con otras mejoras a nivel mecánico como una suspensión revisada con coilovers mejorados un nuevo escape más agresivo y una sección interior revisada, por ejemplo, con un nuevo sistema de infoentretenimiento de la marca Kenwood y bueno, eso sí, sus asientos sí dejan, ven un poco el paso del tiempo y es que el modelo posee 113.500 kilómetros recorridos aunque posee un embriague completamente nuevo desde hace menos de 1.000 kilómetros bueno, no le convence, bueno, porque Collective Cars donde se ofrece este coche tiene otra unidad de este modelo algo más nuevo, de 1999 pero con el color blanco Aspen White acompañado con unas llantas race forjadas de 17 pulgadas y una suspensión modificada marca Cusco al igual que sus frenos GRB STI el interior también posee, también luce bastante racing gracias a unos asientos marca Récaro y un volante marca GDB ambos modelos, esos sí, poseen el mismo bloque boxer turboalimentado de 2 litros que tiene como potencia 276 CV que van directo a cada una de las 4 ruedas mediante una caja de transmisión manual de 5 marchas, 5 velocidades el Subaru impresa WRX STI Type R azul que protagoniza esta nota noticiosa se estará subastando por toda la siguiente semana mientras que el modelo blanco va a cerrar la oferta en 5 días alcanzando actualmente una oferta máxima de 15.260 dólares algo así como 13 algo así como 11 millones 11 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!